Con el temario de trastornos en el embarazo, pues en este caso lo vamos a especializar un poquito en las razones neurológicas. Obviamente vamos a tomar los tópicos fuera de aquel trastorno neurológico que es la eclampsia. Vamos a tomar los otros tópicos para irlos desarrollando, creo que a pesar de que si leen las estadísticas de las diferentes enfermedades que vamos a tomar, pues realmente son muy pocas. No sabemos si es porque no se registran, no hayamos un registro formal o porque no se publica, o pues realmente sí son raros. Vamos a hablar un poquito sobre todas estas situaciones para ponernos en contexto sobre estas enfermedades. Vamos a tomar unos tópicos específicos para irlos desarrollando y ver específicamente cómo vamos a ir abordando este tipo de enfermedades. Prácticamente no hay una diferencia entre una paciente en contexto gestante o no, pero sí cambian ciertas indicaciones para la toma, sobre todo de estudios de neuroimagen, por la cuestión de la radiación y el contraste, que sí tenemos que tener bien especificados. Y por último, pues hacer unas conclusiones entre todos para ver cómo podemos mejorar estas atenciones y tratamiento. Como parte del embarazo, pues es una categoría particularmente crítica, y esto es porque a la persona que estamos tratando, pues prácticamente no es solo una. Son dos, ¿no? Tenemos que darle tratamiento en cuestión a la mamá y evitar, pues dañar en base a estas intervenciones, pues también al feto. Ese es otro, es un gran reto en la cuestión terapéutica cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes y, pues, abordan o parte de eso, ahí la incertidumbre y el temor a veces cuando nos presentan este tipo de pacientes, sobre todo por estas situaciones, ¿no? Que si de por sí a veces estamos limitados en recursos, en estas pacientes, pues un poquito más. Sabemos que los cambios en el embarazo, los cambios fisiológicos que se determinan, pues son para ir dando un mejor ambiente a la embarazada durante el transcurso de toda su gestación y en el parto. Pero estos cambios fisiológicos no son inocos también. Uno de los, todos los sistemas, uno de todos los sistemas que se ven alterados en esto, pues son los trastornos de la coagulación. Bueno, el sistema de la coagulación, como sabemos, el estrógeno, pues va a inducir una alza de la producción y síntesis de factores de coagulación, sobre todo el factor 7, 8, 10, el fibrinógeno, que es del perfil de coagulación, pues nos va a dar un estado trotrombótico. También hay una disminución en la síntesis de la proteína S, que es un anticoagulante natural, entonces esto todavía favorece más al estado trotrombótico. Y después, ya en el parto, en el puerperio, pues ahí bajan los niveles de estrógeno, que eran los que tenían ese estímulo para la producción de esos factores de la coagulación, pero también tienen cierto efecto en lo que es la actividad bioeléctrica del cerebro y puede generar ahí un proceso de ictiogénesis en ciertos pacientes. Entonces, no son inocuos estos cambios en el embarazo y si esto se ha visto, sobre todo en estas enfermedades donde se han identificado estos factores de reacción. Y los trastornos del embarazo y el puerperio se superponen entre sí y a menudo hay dificultades en diagnósticos. Eso también por la expresión clínica. Muchas veces los pacientes no llegan con un cuadro tan florido o requieren de un protocolo de diagnóstico un poquito más largo. Entonces, a veces eso, a la primera no tenemos el diagnóstico amarrado desde entonces. Por lo tanto, pues se tiene que dar investigación y ponerle un poquito más de énfasis en eso. Como parte de viendo cómo estamos en la cuestión epidemiológica, hay muy pocos estudios que hablan precisamente de los trastornos neurológicos en el embarazo, así como este. Este es un estudio prospectivo, un estudio observacional transversal que se hizo en la India, específicamente para hablar los trastornos neurológicos, qué tan frecuentes son los trastornos neurológicos en el embarazo, dejando fuera la eclánsia, que eso puede entrar en otra situación. Y dieron ciertos puntos importantes como para irnos nosotros orientando sobre la estadística de estas enfermedades. Entonces, ellos clasificaron estos trastornos del embarazo principalmente en dos tipos, y si son primarios, es decir, del sistema nervioso central como tal, o que vengan desencadenados de otra causa sistémica que afecte en el sistema nervioso central. Como vemos en este reporte de casos, que fue aproximadamente en un año, se recabaron 100 pacientes. Entonces, el 75% de estos pacientes tuvieron un trastorno neurológico primario, y el 25% fue un trastorno secundario. Principalmente fueron dos. Encefalopatía de tipo hepática y séptica. Esto lo vamos a tomar más adelante. También ellos vieron la distribución de los síntomas con el cual se presentaban al hospital, y vemos que el síntoma más frecuente que de estas pacientes presentaban era la alteración del estado de conciencia. En segunda instancia, la cefalea, y en tercera instancia, las crisis convulsivas. Entonces, estos fueron los datos más frecuentes, además de que se determinaron otros tipos de alteraciones, pero estas fueron las de mayor predominancia. Y asimismo, determinaron el sustrato etiológico de todas estas enfermedades, y todas las pacientes se abordaron, se llevó un estrato etiológico, y la causa más frecuente en este estudio fue los trastornos vasculares, principalmente trombosis venosa cerebral y enfermedad vascular cerebral. En el 33% de los casos, seguidito, casi casi empatado, la epilepsia. Y ahí se fueron determinando otras causas también, pero estas dos se llevaron prácticamente la gran mayoría de las enfermedades que se determinaron en este estudio. Asimismo, vieron cuál fue el desenlace de Materno cuando los pacientes se fueron de alta. Vieron que la gran mayoría de todas estas pacientes tuvo una adecuada recuperación. Sin embargo, fueron dos enfermedades las que sí tuvieron una menor recuperación a la alta, que fueron las causas vasculares, que fue la enfermedad vascular cerebral y la trombosis venosa cerebral. Asimismo, la mortalidad se dispara en los trastornos principalmente de trombosis venosa cerebral, la enfermedad vascular cerebral y las infecciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí habla de una importancia, a lo mejor no tanto de mortalidad, pero sí de morbilidad. Y así como vimos también desenlaces maternos, pues vemos el desenlace también del feto. Vimos que el 67.7% de los productos pues fueron vivos, mientras que el 32.3% fallecieron al momento del diagnóstico de estas enfermedades. Y prácticamente casi no hubo diferencia entre si fue un parto a término o un parto, este parto pretérmino. Y eso fue más, ahí en la descripción del artículo fue más visto de acuerdo a las semanas de gestación que tenían las pacientes, que prácticamente todas llegaron en el tercer trimestre. Entonces, hay unas que estaban por debajo de las 32 semanas que eran las que contribuían a la cuestión del parto pretérmino. Y realmente no hay mucha, como les comento, mucha evidencia de que hagan este tipo de estudios para ver la cuestión de la prevalencia, pero sí se han determinado diferentes algoritmos para el abordaje de estos pacientes. Y se me hizo muy curioso que hubo un artículo que hablaba sobre todo del abordaje de este tipo de pacientes y que los principales puntos pivote para hacer el abordaje fueron principalmente los tres signos neurológicos con los que llegaron a estos pacientes. Y ellos dan el siguiente esquema, ¿no? Ellos comentan que para hacer la evaluación de estas pacientes pues tenemos que ver el dato pivote. El dato pivote principal cuando una paciente llega con una cefalea, cuando se presenta con una cefalea, pues tenemos que ver si esta cumple con una cefalea con banderas rojas. Si esta sí cumple con una cefalea con banderas rojas, nuestro siguiente paso es hacer un estudio de IMAG. Esto principalmente para hacer un reload de una hemorragia subaracnoidea. Si esta hemorragia, si esta no es concluyente, nuestro siguiente paso es hacer un estudio donde nos dé mayor información a nivel de tejido encefálico. En este caso, pues una resonancia magnética y en el dado caso de que no esté disponible, pues podemos utilizar una tomografía. Aquí por las cuestiones de las semanas de gestación va a depender también la indicación de este estudio de neuroimálgica. Y vemos que los diferentes diagnósticos que nos puede determinar pues es un síndrome de PRESS, es una trombosis de este venoso cerebral o un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Entonces, este es como un abordaje de manera general que ellos nos determinan cuando el dato pivote es una cefalea. Cuando el dato pivote es una crisis convulsiva, pues prácticamente no cambia porque el abordaje siempre va a ser un estudio de neuroimálgica casi casi. Lo único que sí cambia pues va a ser los factores de riesgo. En este caso, cuando una paciente se nos presenta con crisis convulsivas, hay que ver si esta tiene antecedente previo de epilepsia o no. En dado caso de que esta no tenga un antecedente previo de epilepsia, hay que ver si no tiene datos concluyentes con una preclamse. Si esta sí cumple para datos de preclamse, pues entra en otro algoritmo que ya vimos durante la clase de preclamse. Y en dado caso de que no, pues el siguiente paso es descartar este tipo de enfermedades que es el PRESS, la vasoconstricción cerebral reversible, la trombosis venosa cerebral e incluso pues el embolismo del líquido admiótico y las malformaciones arteriovenosas que prácticamente se van a hacer diagnóstico con un estudio de imagen. Y cuando esta se presentan con una alteración del estado neurológico, pues lo que tenemos que ver es un historial clínico un poquito más amplio para ver si dentro de los antecedentes o el mismo padecimiento actual nos orienta a algo, pero si se dan cuenta, el siguiente estudio a hacer, pues es un estudio de imagen, no prácticamente todas llegan a esta encrucijada y en este caso ver el protocolo de stroke entra como un código infarto y en este caso pues la dividen los tipos y es hemorrágico, pues ahí se hace el diagnóstico con sus diferentes diferenciales y en dado caso de que sea una causa isquémica, pues vemos ahí también los diagnósticos que prácticamente vienen siendo los mismos que se vienen determinando los mismos algoritmos. entonces se me hizo un poco práctico y si vemos son tres algoritmos que corresponden con los tres síntomas principales que se presentaron a los pacientes en el estudio que les comenté previamente. no encontré como les digo más información como para darles con mayor veracidad esta información pero se me hizo que sí correspondía. Entonces para determinar pues cada uno de los tópicos vamos a empezar con la trombosis venosa profunda. Esta pues como sabemos es un subtipo de enfermedad vascular cerebral cuando vemos el diagrama que nos da la guía stroke sobre cómo se clasifica esta enfermedad vascular cerebral ahí viene entre sí es hemorrágica es que les comentaba que era dentro de la clasificación de MC cuando nos clasifica entonces es hemorrágica ¿es esa no? ¿es ese poco? Sí, la tope. Ah, quería que la pruebe ¿no? Sí. No se quería leer la canción. Él habla desde la marcha de MC pero como modo se le va a decir este les estaba comentando que la clasificación pues de enfermedad vascular cerebral pues es entre sí es hemorrágica o es isquémica y dentro de las isquémicas ahí nos hablan sobre dos tipos las que son de circulación anterior posterior y ahí viene un apartado que es la trombosis venosa cerebral que prácticamente cuando se nos cuestionan se nos pregunta o se habla de academia casi nunca mencionamos ese tipo de sobre todo esa clasificación de la trombosis venosa cerebral no sé por qué casi nunca la tomamos en cuenta y eso yo creo que viene a tomar factura al momento de reportar pues todos los casos es más común en mujeres con una proporción 3 a 1 ahorita vamos a ver específicamente por qué tiene un componente más frecuente en la en las en los pacientes mujeres ¿no? se dé más o menos la estadística de acuerdo a estos artículos el riesgo de desarrollarla es de 11.6 casos por cada 100.000 realmente es una estadística un poquito baja que les comento que puede incluso ser un poquito más este si tuviéramos un registro de manera formal el diagnóstico es difícil porque muchas veces los la expresión clínica de esta enfermedad no va a ser tan florida entonces vamos a empezar a hacer diagnósticos diferenciales o una eh sí pues diagnósticos diferenciales y que esto puede tardar en la cuestión del diagnóstico cuando no es una una expresión severa y la mortalidad va alrededor del 9% sobre todo esta baja encaminada si se presenta con una hemorragia intracerebral cuando entra en sus estadios un poquito más severos pues entra una enfermedad muy mórbida ahorita vamos a ir viendo como se se presentan estas y aquí están pues las causas de la trombosis venosa cerebral ahí cuando en el momento de estar revisando va a depender si son causas adquiridas o son causas ya congénitas pues las causas congénitas pues son todas aquellas causas donde hay alteraciones del sistema de la coagulación entonces en casi casi la proporción que ellos mencionan es un 22.4% mientras que las causas adquiridas vemos que el embarazo corresponde en un 6.3% de todos los casos y el puerferio hasta un 13.8% de los casos aparentemente parece que no es mucho pero se ha identificado en ciertos estudios de corte donde incluso esta la presencia de estos factores de riesgo pues es un poco más además el uso de medicamentos anticonceptivos ya sea orales o intravenosos o intramusculares pues también juega un papel importante por eso se puede disparar un poquito más o ser un poquito más frecuente en la población femenina que en el masculino además de otros factores de riesgo que pueden contribuir a esta causa de manera específica no va a haber un factor de riesgo puede haber múltiples en los pacientes pero lo importante es identificarlos también en este en este sumario de estudios vemos que el puerferio y el embarazo incluso se van hasta el 59% de acuerdo al estudio que nosotros nosotros veamos entonces es un factor importante para el desarrollo de este tipo de enfermedad del embarazo y el puerferio y como tal todavía la fisiopatología pues no está muy bien comprendida como será esto sabemos que una manera de como se explican los procesos trombóticos pues es por la alteración en la triada de Virchow pero pues a nivel del sistema nervioso central pueden jugar unos o pueden jugar un papel importante otras cosas además de la del desequilibrio de la triada de Virchow que puede ser la trombosis ya sea cambios hemodinámicos o incluso si el paciente pues tiene una adecuada colateralidad en la cuestión de su irrigación pero prácticamente lo que pasa es que puede haber una trombosis de las venas cerebrales esta trombosis de las venas cerebrales puede ocasionar un aumento en la presión del mismo vaso y este aumento de la presión del vaso o del capilar pues va a generar un aumento de la presión intracranial va a generar edema citotóxico y vasogénico con posteriormente una disrupción de la barrera hematoencefálica y eso es lo que puede generar el daño en el tejido incluso pues puede presentarse con hemorragia y pues establecerse esa enfermedad y pasa prácticamente lo mismo si se trombosa un seno venoso en el cerebro prácticamente aquí lo que pasa es que cuando se trombosa un seno venoso esos son los encargados de la reabsorción del líquido cefalorrequidio entonces va a haber una disfunción en esa absorción y va a generar la misma cascada hasta llevarnos hasta un mismo proceso fisiopatológico realmente como les comento no está bien establecido la causa por la cual se determina pero esos son los mecanismos propuestos y prácticamente la presentación clínica pues va a variar hay una clínica variable sobre todo esto va a ser dependiente de que sitio a nivel cerebral es la que se encuentra afectado y otros factores como edad factores etiológicos como le comentaba el grado de colateralización que tiene para la irrigación o si esta trombosis fue muy aguda muy crónica entonces hay varios factores que nos van a dar la presentación clínica de esta enfermedad por lo tanto siempre hay que priorizar la exploración física para ir determinando donde puede ser el sitio afectado pero también se han visto los síntomas con los que estos presentes se presentan prácticamente la gran mayoría de estas se presentan como un dato pivote la cepalea crisis convulsivas a la exploración física se puede determinar papilodema puede haber déficit motores focales se pueden también presentar como fascias solamente como alteraciones del estado mental coma movimientos trastornos psiquiátricos entre otras a lo mejor no son una presentación única pero puede haber una variación de todos estos de estos síntomas y esto es importante para ir determinando la correlación neuroanatómica prácticamente para el diagnóstico de esta enfermedad se tiene que hacer un estudio de imagen no hay otra forma de hacer el diagnóstico y prácticamente este estudio de imagen a nosotros nos va a determinar la clínica de acuerdo a cuál es el sitio afectado así como hay un territorio afectado de los síndromes vasculares de la enfermedad vascular cerebral pues en la trombosis venosa profunda también lo hay en esta imagen para hacerlo un poquito más esquemático es una resonancia magnética con una venografía la estamos viendo de una región posterior hacia anterior y vienen señalados pues prácticamente los sitios anatómicos más frecuentes donde se generan las trombosis y vamos a ir viendo que existe una correlación anatómica de acuerdo al sitio conflicto vemos que la causa o el sitio más frecuente donde se trombosan estas pacientes pues es en el seno transverso que prácticamente es aquí en esta parte y la clínica con la que se va a presentar este síndrome pues puede ser solamente con cefalea o crisis convulsivas puede dar un síndrome piramidal en el caso de que afecte a un otro otro seno contiguo y en dado caso de que se afecte la vena de la fe que viene prácticamente en esta situación se puede presentar con afasia y este incluso pues presentarse con datos de hipertensión intracranial entonces como vemos pues es prácticamente muy grande la constelación de síntomas que nos van a dar pero si determinamos ciertas características muy puntuales a lo mejor si nos puede hacer una correlación neuroanatómica al momento de ir a buscar las lesiones en las imágenes cuando hay una afectación del seno sagital superior que prácticamente viene siendo todo esto la presentación clínica por la que se pueden expresar estas pacientes pues es solamente con presión intracranial con datos de presión intracranial o este síntomas pues focales muy específicos pero pareciera que fueron específicos pero vean todo el montón de síntomas que pueden tener estas pacientes dolor de cabeza mesomorrosa pérdida de la visión náusea vómito pueden tener parálisis en ciertos pares craneales afasia y entre otras características prácticamente son los síntomas que se presentan pero el que mayormente predomina son datos de presión de hipertensión intracranial cuando hay afectación del seno sagital superior y pues también está la otra afección de los de los mismos este senos ¿no? el seno sigmoides que prácticamente está aquí este es el seno sigmoides y se puede presentar principalmente con dolor en la región mastoide y puede afectar pares craneales que se encuentran subyacentes a esa misma cuestión anatómica ¿no? el par craneal 6, 7 y 8 que son prácticamente los que pasan por esos agujeros que se encuentran en el cráneo cuando afectan el sistema venoso profundo que prácticamente son los que se encuentran aquí esta es la presentación clínica más frecuente de esta lesión pues son los pacientes que entran con un estado de encefalopatía incluso con coma porque empieza a afectar pues la cuestión de los núcleos basales y ciertas condiciones ahí de que nos mantienen con un estado de vigilia cuando se afectan las venas corticales que son prácticamente todas las que se encuentran en la periferia pues se pueden presentar con síntomas neurológicos focales como si fuera un EBC y si se afecta el seno cavernoso que no se ve en esta imagen porque se encuentra más en la parte anterior pues se puede presentar con dolor de cabeza dolor ocular alteraciones en la movilidad extraocular y los pares craneales 3, 4 y 6 que son encargados de los movimientos de los ojos entonces prácticamente pareciera que son muchos síntomas pero es una correlación neuronatómica que se puede determinar esto sobre todo si exploramos bien al paciente y nos vamos de manera dirigida a buscar en el estudio de neuroimagen como les comento el estudio de neuroimagen va a ser el pilar diagnóstico no se puede hacer diagnóstico solamente con los síntomas porque cualquiera puede hacer una simulación de estos síntomas a nivel neurológico entonces lo primero que se hace como vimos es una tomografía la tomografía esto sobre todo para descartar que no haya algún componente hemorrágico o algún componente que comprometa la vida en esta imagen vemos una tomografía este simple en un corte sagital donde vemos pues una hiperdensidad en toda la región superior y en esta región aquí transversa lo que corresponde prácticamente al seno sagital superior y al seno transverso que una vez haciendo nosotros el estudio de neuroimagen correcto que es una resonancia magnética ahora si vemos con mayor detalle que se encuentra un defecto de llenado en este seno sagital superior que es el que corresponde a la trombosis y esta misma imagen correlaciona también con un defecto de llenado en el seno transverso es decir es una trombosis venosa cerebral pues que está un poquito amplia y que afectó ya sitios continuos también en esta misma imagen se determina otro signo que se puede ver un signo directo que se puede ver en la trombosis venosa cerebral que es el signo del delta vacío aquí es donde se afecta el seno venoso sagital superior y es prácticamente ese mismo defecto de llenado que existen en estas mismas imágenes que son otros datos que los pueden orientar al diagnóstico esta imagen esta imagen es una resonancia magnética pero en una se llama una secuencia volar es una secuencia que no requiere de contraste pero que se puede observar pues de manera anatómica las mismas el sistema venoso y como vemos es de la misma paciente vemos que tiene también una ausencia del seno sagital y vemos que también tiene una ausencia del seno este venoso transverso que corresponde con las mismas lesiones que vimos prácticamente previas esta es igual es la imagen de manera similar y la imagen es otra paciente en el cual pues tiene donde viene marcada la flecha se ve una imagen hiper intensa eso corresponde con un coágulo si vemos del otro lado no se observa pero ahí en esa imagen se observa una imagen hiper intensa que corresponde pues al coágulo de sangre y si ven también hay una pérdida de la neumatización de ahí del mismo de la mastoides que eso pues corresponde que probablemente hay un proceso infeccioso que condicionó la trombosis entonces también nos puede dar uno el diagnóstico de la trombosis y nos puede dar la causa etiológica de este mismo pero también se pueden presentar con otros síntomas otros signos agregados pueden tener datos de un EBC tanto isquémico como hemorrágico hace yo creo que unos dos tres meses tuvimos una paciente que ingresó también en el contexto de un de una hemorragia que prácticamente no corresponden a los sitios anatómicos vasculares normales este es como que el dato pivote a sospecha de una trombosis venosa cerebral cuando tenemos este tipo de imágenes a ella se le hizo una resonancia magnética y se determinó que tenía una trombosis venosa cerebral cuando se presente una hemorragia intracranial o un EBC que no corresponde a un sitio vascular anatómico bien establecido hay que sospechar de una trombosis venosa cerebral añadida igual en esta imagen vemos como al momento de la aplicación en contraste aquí hay un defecto de llenado a diferencia del lado contralateral que también corresponde a la trombosis en el seno transverso en un corte axial entonces prácticamente el estudio inicial como les contaba haciendo una retrospectiva pues es hacer un estudio de tomografía para descartar causas que puedan comprometer la vida en este momento el mejor estudio pues es una resonancia magnética con menografía si hay que pedirla pero al cual estándar pues es hacer una angiografía pues como tal para ver en situ la presión del del trombo y este pues podemos pedir también una tomografía o resonancia magnética con venografía eso una tomografía perdón con venografía en caso de que la resonancia magnética no esté disponible o una resonancia magnética con un con una ventana volar eso se le se le llama para ver también la distribución este venosa en este caso y pues estas son prácticamente todas las las imágenes que vimos anteriormente los signos directos y signos indirectos de la trombosis venosa cerebral que no me voy a meter más en detalle ya no habíamos determinado las imágenes previamente son prácticamente los mismos y pues ir viendo todo el contexto en este caso en el contexto de una paciente gestante hablaban sobre pues como todas las cuestiones trombosis y ahí hay realmente una actividad del dímero de como un valor predictivo negativo así como la tromboembolia pulmonar pues realmente los estudios que se han determinado con dímero en el contexto de una paciente gestante pues no han sido concluyentes incluso ahí también hay mucha discordancia entre los resultados de los pacientes que no son gestantes si el dímero es realmente útil para hacer el diagnóstico o por lo menos la sospecha diagnóstica de esta enfermedad priorizar la cuestión de la resonancia magnética y si la sospecha pues también es un síndrome infeccioso pues de una punción lumbar no estaría nada descabellado hacer en estos pacientes pues prácticamente el tratamiento pues se va encaminado a la anticoagulación más otros tratamientos de apoyo algo que me llamó la atención es que las guías de la AHA y la guía americana pues determinan que el ingreso a UCI pues debe ser prioritario a ver sus pacientes le dan un nivel de evidencia pero clase 2A entonces pues prácticamente nosotros para nosotros en una clasificación de prioridades pues es una prioridad igual entonces el tratamiento lo podemos determinar en base a dos circunstancias es decir es un tratamiento en fase aguda que es prácticamente lo que vamos a tener aquí nosotros en la UCI y una fase crónica que es una vez que ya se regresa los pacientes en una fase aguda pues es la anticoagulación el pilar del tratamiento es darle la anticoagulación en este caso hablan sobre una superioridad de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada pero se puede utilizar de manera indistinta sabemos las ventajas que tiene una heparina sobre la otra por eso se hace en primer lugar la heparina de bajo peso molecular y se tiene que otorgar la anticoagulación independientemente de la presencia de hemorragia intracranial podemos ver nosotros este que si pues tiene una hemorragia en el cerebro y decimos no pues cómo le vamos a la anticoagulación si es una hemorragia intracranial aunque tenga una trombosis venosa cerebral pero los estudios se han visto que si nosotros no otorgamos una anticoagulación a pesar de que tengan una hemorragia intracranial o desenlaces en cuestión de mortalidad y recuperación pues les va a peor a aquellos pacientes que no se reciben anticoagulación por eso las guías de la AJA lo determinan con un nivel de evidencia B y un clase 2A debe estable pues prácticamente la anticoagulación a dosis plena y también había ciertos estudios para determinar si los DOAC eran igualmente efectivos para darle a estos pacientes pero pues sabemos que las limitaciones que hay en la cuestión del embarazo y pues realmente no hay estudios que corroboren esto pero eso era en la cuestión de la guía de la AJA que era como en el 2017 o en el 2018 recientemente el año antepasado ya sacaron un estudio principalmente para determinar eso y darle los DOAC sobre warfarina en el tratamiento en esta población de pacientes era adecuado y se determinaron diferentes objetivos vieron recurrencia riesgo de sangrado mayor y mortalidad como vemos en la cuestión de recurrencia y de mortalidad no hubo diferencia iba igual si los anticoagulaban con warfarina o con DOAC pero en los pacientes que les dieron DOAC tuvieron menos riesgo de sangrado de resangrado o de sangrado mayor una vez que se establecieron riesgos pues prácticamente el estudio tenía ciertas deficiencias metodológicas pero pues ya se están realizando estudios que pueden a nosotros perfilarlos para utilizar este tipo de anticoagulación también parte complementario del tratamiento de anticoagulación pues es medicamentos antiepilépticos realmente no se utilizan de rutina si una paciente no tiene crisis convulsiva pero si ha presentado crisis convulsivas vemos que las indicaciones de tratamiento pues si lo respaldan ya sea si tenga o no tenga lesiones intraparenquimatosas el nivel de evidencia nada más cambia pero este las guías pues si respaldan pues darle el tratamiento anticonvulsivo a una paciente que haya presentado crisis convulsivas y hay otros tratamientos que también se han se han visto como parte complementaria como por ejemplo la trombolitis los trombolíticos este realmente pues no han no han mejorado la cuestión del desenlace en estos pacientes ya sea una trombolitis sistémica o una trombolitis este in situ pues prácticamente les va igual a los pacientes parece que no no los estudios que se han publicado no han tenido un beneficio no se han este ladeados a un beneficio el uso acetazolamida pues también hay controvertido prácticamente la única indicación que se ha determinado es en dado caso de que los pacientes persistan con un aumento de la presión intracranial pues se puede utilizar como un tratamiento complementario aunque ponen de primera instancia el drenaje de líquido cefalorraquilio antes del tratamiento con acetazolamida el manejo antidema pues es el convencional el que damos en cualquier paciente neurocrítico antibióticos si se sospecha de un proceso infeccioso esteroides solamente en caso de que esté relacionado un proceso infeccioso en el sistema nervioso central y aspirina pues tampoco ha tenido unos resultados pues que esperemos o comprometedores por lo menos entonces prácticamente es la anticoagulación y si tiene indicación de una medicamento anticrisis es el pilar del tratamiento en los pacientes con trombosis venosa cerebral en un contexto agudo intervenciones quirúrgicas pues realmente también este las indicaciones para realizarlas son muy pocas también prácticamente muy pocos estudios han determinado cuándo es el momento óptimo para hacer esta intervención las guías de la AHA determinan que hay una indicación de una intervención quirúrgica cuando persista el deterioro clínico a pesar de que ya se le está dando el tratamiento adecuado a esta enfermedad y pues prácticamente los dos estudios que se han realizado que son la trombectomía mecánica y una una trombolisis intrasinusal pero este pues realmente son muy pocos los reportes de casos que realmente se realizan y en la fase crónica pues es continuar con la anticoagulación en este caso también ponen de primera línea la heparina de bajo peso es un molecular sobre la no fraccionada y la warfarina entraría a jugar un papel una vez que hayan pasado al segundo y tercer trimestre del embarazo prácticamente pues el objetivo de INR que se requiere mantener es entre 2 y 3 y la duración es por lo menos 6 semanas si esta se relaciona con el parto y si tiene otros factores desencadenantes por lo menos mantenerlo hasta 6 meses en los que se hace en la horda si hay otros factores de riesgo asociados a la trombosis venosa cerebral si se recomienda hacer un protocolo porque la trombosis venosa cerebral entra en el contexto de una trombosis de sitio inusual entonces ahí se tiene que pedir un perfil de anticoagulación para ver si no está relacionada con este tipo de enfermedades como les comento a lo mejor no hay un factor de riesgo que pueda echarle toda la culpa a que fue la trombosis venosa cerebral sino que puede haber múltiples y se tienen que estudiar todos esa es la recomendación que se da entonces prácticamente este es el algoritmo una sospecha de una trombosis venosa cerebral pedimos estudios de laboratorio y las imágenes recomendadas que les hemos comentado previamente si se confirma el diagnóstico pues hay que ver si no tiene una urgencia neuroquirúrgica que se tenga que resolver antes de nosotros iniciar la fase aguda del tratamiento si es así pues se realiza la intervención quirúrgica si no pues iniciamos de una vez la anticoagulación independientemente si tenga borragia intracranial o no y este se recomienda pues hacer el abordaje etiológico como les comento a pesar de que el embarazo el cuerpo son factores de riesgo que están bien establecidos y bien relacionados siempre se tienen que buscar otras causas etiológicas y se tiene que mantener pues la anticoagulación por lo menos seis meses en lo que se realiza pues todo este abordaje y pues prácticamente este seguimiento de las complicaciones este relacionadas a eso y pues ya entrando a un a un tema un poquito diferente que es el síndrome de encefalopatía cerebral reversible que se conoce como PRESS este realmente no tiene una predilección en la cuestión de edad si tiene también un predominio en el sexo femenino y esto es porque pues prácticamente el PRESS a veces no viene solo viene relacionado con otros otras enfermedades relacionadas al embarazo como la preclamse hay un estudio de corte no lo puse pero hay un estudio de corte este donde evaluaban a todas las pacientes con eclamse a las cuales se les hacía una resonancia magnética no una tomografía una resonancia magnética y vieron que prácticamente entre el 70 y el 80% de los pacientes que tenía preclamse tenía también asociado PRESS entonces puede que este PRESS sea una consecuencia también de la preclamse por eso también el predominio del sexo femenino pues predomina en este y también el diagnóstico se requiere de una imagen de un estudio de la imagen no se puede hacer diagnóstico con clínicas se tiene que corroborar con un estudio radiológico dentro de los factores de riesgo de PRESS pues son prácticamente todos estos que les como aquí esto se puede dividir entre si son causas hipertensivas y causas no hipertensivas dentro de las causas hipertensivas pues la hipertensión primaria o secundaria pues se lleva prácticamente la gran mayoría y puede haber otras enfermedades que están asociadas y dentro de las causas de disfunción endotelial entra la preclamse que viene ahí abajo como les comento la asociación que hay entre preclamse y PRESS pues es alta entonces siempre hay que descartarlo y a pesar de que pueden venir causas etiológicas asociadas a hipertensión el 30% de este síndrome puede estar relacionado a una población que no tenga presión arterial y prácticamente la gran mayoría se lo llevan aquellos pacientes que utilizan sustancias citotóxicas aquellos pacientes que tienen alguna neoplasia están tratados con este tipo de medicamentos pueden presentar esta enfermedad y como vemos no viene como tal la embaraza o por perio en esa situación pero pues la preclamse es específica de estos mismos dentro de la fisiopatología también no se ha dilucidado si hay una fisiopatología como tal precisa pero pues se abordan dos teorías que pueden explicar prácticamente esto la teoría 1 dice que hay una elevación de la presión arterial esta elevación de la presión arterial va a generar de manera inicial un hiperflujo una hiperperfusión a nivel cerebral que esto va a desencadenar una pérdida de la autorregulación del tono simpático y parasimpático en las regiones posteriores del cerebro sobre todo en las regiones occipitales y temporales que posteriormente va a generar una disfunción de la barrera hematoencefálica y al tener esta disfunción de la barrera hematoencefálica pues nos va a generar un tipo de edema vasogénico mientras que la teoría 2 que esta se podría explicar por los medicamentos habla sobre una citotoxicidad a nivel de la barrera hematoencefálica que va a generar una disfunción de la misma y esta disfunción de la misma pues va a generar un gradiente de salida de líquido del espacio intravascular al extravascular generando pues lo que es el edema vasogénico lo que quería comentar aquí en la cuestión de la autorregulación cerebral en esta curva como vemos cuando sobrepasa la porción superior de la autorregulación de la curva cerebral vemos como va la distribución de los vasos sanguíneos pareciera que si hubiera una vasoconstricción inicial pero cuando se pierde esta regulación hay un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos que pues va a corresponder al hiperflujo que existe y que se explica en la teoría en esta imagen pues se ve un poquito más esquemática esta es una región o un vaso sanguíneo a nivel cerebral normal cuando hay un aumento de la presión arterial se pierde esa autorregulación del cerebro hay un hiperflujo una hiperperfusión y lo que se genera pues es una pérdida de la barrera hematoencefálica con salida del líquido intravascular al extravascular y también en los casos de una lesión arterial mediada por citotoxinas pues prácticamente también lo que pasa es que hay una disrupción del endotelio a nivel de la barrera hematoencefálica que también pues a final de cuentas determina esa disfunción y es lo que nos va a dar a nosotros el edema vasogénico que vemos a nivel del estudio de imagen la presentación clínica pues prácticamente también muy sui generis no hay algo como tal específico pero vemos que la gran mayoría de estas se presentan con hipertensión arterial como les he comentado prácticamente el 30% puede ser muy hipertensivo puede estar asociada a crisis convulsivas encefalopatía cefalea trastornos visuales a pesar de que la región afectada principalmente son las regiones occipitales no es el síntoma predominante en estos pacientes y puede también haber alteraciones neurológicas focales dependiendo el sitio anatómico donde se encuentra afectado el estudio de imagen pues va a ser también como la enfermedad previa el abordaje ideal para hacer el diagnóstico y vemos que el principal hallazgo que vamos a buscar de manera indeterminada es el edema vasogénico aquí en la tomografía pues vemos esa pérdida de la relación sustancia y sustancia blanca pero que preservan la sustancia gris no se encuentra afectada porque el edema vasogénico afecta principalmente la sustancia blanca pero se ve mucho más con mayor precisión en la tomografía no vemos igual la presencia del edema en la sustancia blanca mientras que preserva la integridad de la sustancia gris por el mecanismo fisiopatológico del edema aquí hay más imágenes que vemos que la afectación pues es en las regiones occipitales son de manera bilateral que puede haber afectación en el óvulo temporal también se han descrito también otros patrones a lo que van con esto es que no es patognóstico encontrar solamente esas lesiones ahí a nivel occipital sino que puede haber otras regiones que se pueden encontrar afectadas que son las otras regiones afectadas que se han descrito a nivel paraventricular a nivel de mesencefalo en la imagen C ahí en el cuerpo calloso en las regiones temporales también se ha visto pero pues se ven con menor frecuencia lo más típico pues son esas características incluso hay sistemas radiológicos que te lo determinan si el hallazgo en la imagen es típico o atípico y va a depender de los hallazgos descritos en el estudio de imagen que son prácticamente estos que los podemos ver un poquito más a detalle más adelante por cuestiones de tiempo y en la cuestión del diagnóstico pues como les comento el pilar del diagnóstico pues va a ser el estudio del neuroimagen pero también se pueden determinar otros estudios complementarios para hacer diagnósticos diferenciales cuando la causa no está bien establecida prácticamente la cuestión del tratamiento es tratar la causa subyacente en el 75% de los casos es una causa hipertensiva por lo tanto tenemos que darle tratamiento a la hipertensión arterial en el contexto de una paciente gestante pues se va a dar de acuerdo a los protocolos de preeclampsia eclampsia con la reducción de la presión arterial a niveles objetivos junto con este tratamiento antihipertensivo específico en este caso nos dan una tablita donde abordan cuál es el tratamiento antihipertensivo de primera línea en el síndrome de pres en este caso nos determinan pues prácticamente los mismos antihipertensivos que se tratan en una paciente con preeclampsia la betalónica ripino y nimodipino como de primera línea y secundarios pues nitroconciato la napsil hidralacina prácticamente el esquema antihipertensivo no cambia en estos pacientes lo que sí se ve un poquito raro es que principalmente en esta bibliografía en el tratamiento de las crisis convulsivas asociadas a pres no viene el sulfato de magnesio que a diferencia de todos los protocolos de crisis convulsivas en un paciente embarazado pues el sulfato de magnesio es el de primera línea utilizado eso fue lo único relevante o que me llamó la atención en este artículo y pues prácticamente el último tema lo vamos a abordar con un caso clínico en este caso clínico se nos presenta una paciente femenino a 28 años no cuenta con antecedentes crónico-degenerativos de importancia niega consumo crónico de alcohol la alimentación es de adecuada calidad y cantidad esto en la historia clínica que ya presentaba la paciente no está tomando medicamentos y dentro de esos antecedentes ginecobstétricos resalta pues que está embarazada y en este caso llegó con 17 semanas de gestación el padecimiento actual pues hoy inició con la presencia de náusea y vómito de características gastroalimentarias sin relación con el consumo de alimentos precedidos de arcada nauseosa y todo empezó a las 6 semanas de gestación prácticamente tenía 11 semanas de evolución cuando llegó a la atención médica inicial acude con médico de hospital de derecho a bien y un tratamiento sintomático con voladoxina pero la paciente refiere que no presentó mejoría una vez medicada redujo su cantidad y calidad de alimentación incluso en las consultas prenatales que estuvo pues se identificó una pérdida de peso de 10 kilos aproximadamente y a la semana 16 que es cuando va con nosotros refirió diplopia y presentó deterioro progresivo del estado de conciencia el médico que la atendió en ese momento pues la manda a urgencias por los síntomas que refirió la paciente y ante la falla de la respuesta al tratamiento una vez que llega a urgencias pues ingresa a observación ahí en urgencias se le otorga tratamiento poliquios centrovenosos principalmente dextrosa y metoclopramida en la misma nota que determina el médico que la atendió ahí en urgencias la captura con un plazo de 13 puntos y está desorientada en lugar y tiempo las pupilas son de 2 milímetros isofóricas y reactivas tienen los movimientos oculares tienen una convergencia bilateral restringida una parálisis del sexto par del cráneo y nixtaco multidireccional no suprimible eso le llamó mucho la atención por lo tanto él le pide estudios de laboratorio además de que vio que cuando venía entrando la paciente tenía una incoordinación para la marcha esos son los signos vitales por la que la paciente se presentó vemos que la T.A. pues una tensión lateral diastólica está aumentada vemos que está taquicárdica y pues en cuanto a la cuestión de la temperatura y frecuencia respiratoria normal después pues ya llegan los estudios de laboratorio trae una hemoglobina pues adecuada para su gestación plaquetas bien leucocitos parece que viene la cuestión hematológica en la química sanguínea llama la atención que la paciente pues tiene una creatinina de 1.6 y un aumento de la urea en 57 a nivel electrolítico una hipocalemia este moderada 2.4 un estudio que va a la alza con 144 y un cloro de 89 además de que en las PFH pues hay una elevación importante ¿no? de la AST y la LT prácticamente tres veces su valor normal entonces esto le llama la atención al médico y empieza pues a abordarla la deja ahí en urgencias para seguirla estudiando sin embargo a las cuatro horas de que estuvo ahí en urgencias la paciente presenta un deterioro al estado neurológico con un gado de 8 puntos por ese puntaje y el deterioro de la escala de coma de Glasgow la paciente pues decide proteger la vía aérea y se manda interconsulta a la unidad de cuidados intensivos prácticamente este pues es acertada y se ingresa como prioridad uno aquí con nosotros se realizó protocolo de estudio de neuroimagen y punción lumbar que es como vimos en los algoritmos previamente entonces se nos presenta esta imagen ¿qué diagnóstico tiene la paciente? pues prácticamente es una encefalopatía de Bernicke realmente lo quise hacer en la ocasión de un caso clínico porque no hay mucha evidencia de este tipo de enfermedad prácticamente la gran mayoría de la información que se presenta son ya estudios muy viejitos y prácticamente este la incidencia de embarazadas pues es muy bajita casi casi no hay los casos son muy raros incluso en la población no gestante pero si se han determinado ciertos factores de riesgo que hay que tener tomados en cuenta como el alcoholismo crónico como vimos el paciente de la cama 2 en una ocasión en un pase de visita pusimos darle también tiamina porque pues tenía consumo crónico ahí de alcohol y un paciente que no tiene un estado neurológico óptimo e incluso llevó hasta con crisis convulsivas entonces es un paciente que hay que tomar tener en cuenta la anorexia nerviosa la hipermesis gravídica de hecho la causa antiológica de la paciente del caso clínico previo ella cumplió criterios para una hipermesis gravídica entonces esta fue la desencadenante de la encefalopatía de Bernicke que ella tuvo el ayuno prolongado de nutrición desequilibrada eso mismo le dio pauta a tener otro factor de riesgo sumado a esta paciente y otras enfermedades como gastrointestinal y su cirugía bariátrica sobre todo para la absorción de los micronutrientes neoplasias por aquella cosa de que son enfermedades que tienen un alto recambio celular y que requieren de ciertos sustratos enzimáticos para poder llevar a cabo síntesis de membranas celulares entre la formación de energía y otras cosas trasplantes y la criptografía sustitutiva renal también se han determinado como factores de riesgo y esto es prácticamente la deficiencia de tiamina la cefalopatía de Bernicke la tiamina pues se implica en ciertos procesos enzimáticos como la producción de energía celular y de la membrana celular incluso también para ayudarnos a nosotros sobre este el la el estrés oxidativo entonces todos aquellos casos en los cuales haya una deficiencia de tiamina pues no va a haber ciertas enzimas que se requieren para la formación de nueva membrana celular para la defensa del estrés oxidativo incluso se pueden formar ciertos metabolitos intermedios que pueden ser tóxicos en este caso la presentación clínica pues históricamente se ha determinado como una triada que la triada es la componen tres elementos de encefalopatía que la paciente lo presentó la disfunción motora ocular que prácticamente ahí puede haber diferentes tipos desde una parálisis de un par craneal hasta el distaco multidireccional no suprimible y este la ataxia que prácticamente estos tres síntomas la paciente lo presentó el diagnóstico pues es prácticamente complementario con la triada clásica que mencioné anteriormente muy importante en historia clínica detallada para buscar esos factores de riesgo que que pueden contribuir a esto obviamente tenemos que tener una alta sospecha clínica si no pues se nos va a pasar por alto los laboratorios pues no son específicos y como en este caso el estudio de neuroimagen pues va a ser muy importante para el diagnóstico prácticamente esta es la imagen de ese caso clínico de la paciente y vemos que más del 70% de los pacientes que tienen una esafalopatía de ritmo van a tener un estudio de imagen positivo y prácticamente hay zonas muy específicas donde se van a buscar esta deficiencia de atiamina que viene siendo en la cuestión de los tubérculos mamilares ahí a nivel de mesencefalo y a nivel del tálamo en su región dorso inferior esos son los sitios más frecuentes donde se va a ver la deficiencia de atiamina y en el caso de la resonancia magnética pues se van a determinar con estos hallazgos puede haber en otras regiones pero principalmente en esos dos sitios este neuronatómico son prácticamente específicos de esta enfermedad de vermino y el tratamiento pues realmente pues es tiamina sustituirlo hay diferentes protocolos realmente no hay muchos estudios que se hayan que se hayan determinado pero pues es dar dos y esas tasas de tiamina es intentar recuperar pues ese metabolismo que se ha perdido por el sustrato enzimático de la tiamina y es darle pues tiamina dosis altas de acuerdo a este protocolo que encontré que venía así bien establecido pues es dar dosis de 200 hasta 500 miligramos y ver tres veces al día por una semana después bajarlo a 100 miligramos cada 8 horas por dos semanas y dejarlo posteriormente 100 miligramos cada 24 horas hasta quien sabe cuando no te dice cuando va a ser el momento ideal para determinarlo pero pues el tratamiento prácticamente es similar en todo eso y pues prácticamente es todo lo que traemos si tengo alguna alguna duda en específico o un comentario tuvimos una paciente en la la cama la cama 7 ¿no? con una trombosis de rosa central que tenía borraje y nosotros inicialmente no no le habíamos dejado anticoagulante pues por el temor que sangrar y la recomendación es que a pesar de que están sangrando que los dejemos sin embargo si te vas a los estudios sobre los cuales viene esa recomendación lo que llama más la atención es que de cuando iniciaron los síntomas a cuando iniciaron el anticoagulante pasó alrededor de un mes entonces llaman los cosas la atención el retraso que hay para el diagnóstico y también si realmente es lo mismo iniciar el anticoagulante si está muy agudo pues a lo mejor si tiene una semana y le dicen el anticoagulante no sabríamos cómo cómo se va a comportar pues la vieja de sangrado en esa situación y lo del síndrome de pres y de clánsia en la zifalopatía hipertensiva pues yo también lo que me he quedado claro muy bien las diferencias como que hay un solapamiento entre todas ¿no? y no muy muy diferenciado en una de otra y en la salida social me tocó un caso de zifalopatía bueno y que no estaba bueno yo creo no tenía no tenía resonancia magnética de nada pero ese día era triada era una señora que apisteaba mucho y el problema es conseguir las dosis de tiamina pues no hay en México esas y a veces vienen anambulitas con muy pocos miliamos y muy muy complejos pues pues aquí lo dijo Brandon o sea si tú le haces resonancia magnética a todos los preclamos y ciclamos muy seguramente te van a salir con los hallazgos que él dijo que son el diagnóstico es radiológico es que el protocolo mantiene un capacito y tiene datos de focalización como sus padres dedicados a ver la resonancia para descartar el preso es que no tenemos accesibilidad de la resonancia y ahí me surgió una una inquietud tú dijiste que podríamos darle manejo con esteroides en un paciente que tenía trombosis de nuestra cerebra en un escenario de que tuviera una neuroinfección ¿qué tipo de neuroinfección se está asociada o es la la que se ha visto que sí se beneficia darle esteroides? que es una pregunta que les vamos a dar ¿no? 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 no ¿no? 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 infección no le damos esteroides a todas las neuroinfecciones la meningitis las meningitis bacterianas por neumococo y en los ansios cerebrales también está determinado que se pueden dar esteroides además es que no se ha visto que era cierto beneficio entonces a menos que tuviera la mala historia de tener las dos cosas la neuroinfección por neumococo y la trombosis de no cero entonces en la generalidad pues no 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 se benefician las pacientes con trombosis de la esteroide tendría que tener muy mala suerte ay yo dije meningococo no es meningococo ¿y qué dice? ¿y qué dice qué? ¿y qué dice qué? de todos lados se ha creído ojalá no te va a ir ya no te va a morir ¿me gusta comentar? ¿me gusta? ¿no has conseguido una computadora que ponga gente? no ¿qué hacía de ningún modo? no pues no ¿qué hacía que leí como los hemogramas? no no leí nada respecto a al al hemograma específicamente el estrés enfermeral ni en la trombosis ni en el pres ni en el berrig yo creo que el crítico que hacemos todo el tiempo sería como el posterior reversible la cuestión de la vasoconstricción es que se piden criterios y son muy específicos así para los criterios ahí nos cumplimos todos ok aplausos 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 aplausos